Un anciano de nombre Gregorio Cartagena Ruiz de 76 años de edad llegó al Ministerio de Agricultura para poner en conocimiento a los funcionarios de esta entidad para evitar cambiar el término de uso de su predio que le habría quitado con documentos falsos una persona extraña. Para que pueda empezar a trabajarlo como parcela, el predio se encuentra en el sector Chanchán del distrito de Tocache. El problema es que este señor no quiere dejar la propiedad y busca medios que no puedo más porque mira ahorita está titulándome como tierra agrícola ahorita y por eso estoy aquí en Caraporto. Estoy oponiéndome a la titulación de este terreno urbano, pero sin embargo no sé cómo ha conseguido papeles para que lo inscriba como terreno agrícola. Ahí tengo yo la resolución de alcaldía del año 2009 que se crea terreno urbano en esa zona y el terreno no es más grande para agrícola, es apenas 28.020 cuadrados. Entonces el problema es eso, que ningún juez quiere hacerme caso de que ese documento es falso. La criminalística le ha dicho al juez, a la fiscal, que este documento es falso. Y con ese sigue haciendo de oposición cinco años. Los jueces no miran la escritura pública, no miran a los datos de la criminalística, todo le dan el bien a él. Ahorita una sentencia que me ha declarado la jueza en una demanda de desalojo, dice que su título del señor Césir del Águila es un justo título. Como usted está viendo, el documento falsificado es justo título. ¿Dónde puede haber un juez de esa clase? Esa es la que ya rebasó el vaso de agua. ¿Cuántos años viene siguiendo este ejercicio? Cinco años. Y los jueces no quieren mirar la escritura pública, no quieren mirar las criminalísticas que han dicho que ese documento es falso. Y sigue, ahora ya último, del mes de mayo, la jueza le ha declarado justo título a ese documento falsificado. ¿Cuándo se nota claramente que es falso? Claro, fue. ¿Dónde es el terreno? En Tocache. En Tocache. Exactamente el punto. El punto está en un asentamiento humano, Chan Chan. Chan Chan. A dos kilómetros y medio de la ciudad. ¿Cómo inicia este proceso? ¿Cómo él ingresa? ¿Se mete directamente a su terreno? Se metió a la casa. Ahí hay dos casas. Una chica y una grande. Las fotos que le han tomado. Ahí está. ¿Esa era la casa que usted construyó? Eso. Yo compré, no construyó. Yo compré. Y felizmente el vendedor vive. Por eso es que el juez me da la escritura pública en un proceso de otorgamiento de escritura pública. Pero él mismo firmó la escritura pública y así aún no le quiere creer. Indicó que la persona que logró quitarle con argucias fue identificada como el ingeniero agrónomo Cecil del Águila Arce, quien pese a las varias instancias del estado, le dieron la razón que su terreno le fue quitado con documentos falsos. La jueza Sandra Alicia Pimentel Huayazgo estaría tratando de desconocer al legítimo propietario.